Y así es como damos inicio con el doctor Guillermo Giga, que él viene pues de Chuson Way Last Surgery. Ya tenía tiempo que no venía a visitarnos, doctor. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Leti. Y bueno, pues toda la gente nos preguntamos sobre, porque muchos sufrimos de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? La vesícula biliar, Leti, es un órgano que está por debajo del hígado. Ok. Y la función de la vesícula es permitir la digestión de los alimentos. ¿Y por qué se forman esas piedras? Todos tenemos eso de que, ¡ay, tengo una piedra! Cuando la vesícula no funciona bien, el líquido que está por dentro de la vesícula se pone más espeso. Ok. Y el colesterol dentro de la vesícula forma lo que llamamos piedras. Lo que hacemos en esos casos es ver a los pacientes, porque el problemita más común que tienen es dolor después de comer. Claro, yo lo sufrí por mucho tiempo hasta que me operaron. Pero dicen mucha gente, no me hagas enojar porque me estás haciendo piedras. ¿Vienen también de los enojos o no más de cuestión de la comida? Es principalmente en personas jóvenes, sexo femenino más común. Cuidado, muchachitas. Y está asociado principalmente con la dieta. O también en casos como en nuestros pacientes después de la cirugía bariátrica, cuando pierden mucho peso, esos pacientes son propensos a tener piedras en la vesícula. En la vesícula. Y bueno, pues también, ¿cuál es el tratamiento para estas piedras muy comunes en la vesícula? Y el tratamiento, Leti, para la vesícula, cuando las piedras en la vesícula, es eventualmente sacar la vesícula por vía laparoscópica o robótica. Ok. Hay otros tipos de piedras, como las piedras que uno tiene en los riñones, que son de calcio. Y esas piedras se pueden romper con ultrasonido. Pero en el caso de las vesículas, como son de colesterol, hay que sacar las vesículas. Uno no las puede romper. ¿Y es peligroso cuando no va uno a tiempo a una visita del doctor y tener ese problema? Buena pregunta. Cuando uno va un poco tarde a ver al médico, esas piedras pueden bajar por un tubo que va hacia el intestino delgado y pueden causar pancreatitis, inflamación del páncreas. ¿Y después de eso, pues ya viene una enfermedad crónica? En ese caso, lo que hacemos es esperar un poco hasta que el páncreas, la inflamación se mejore y después sacamos la vesícula que es el... Que es necesario. Bueno, pues es muy buena información porque todo mundo tenemos ese problema.